En la vida aprendí que los golpes que me dio mi madre Dolieron mucho menos que los que me he dado de la vida Y gracias a sus consejos, ahora soy quien soy Por eso es que yo valoré, por eso es que yo respeté La vida no es fácil, no es nada fácil Los consejos que me dio, los llevo en mi corazón Gracias por todo el esfuerzo que por amor nos brindó La llevo en mi mente y también su bendición Ahora soy quien soy, ahora soy quien soy No pierdo mi tiempo, el negocio creciendo, por eso es que invierto Ahora soy quien soy, ahora soy quien soy No pierdo mi tiempo, el negocio creciendo, por eso es que invierto Me llega el cheque semanal, ahí tengo lo mío, no lo tome personal La troca que traigo resalta Es el progreso, yo sé que les caga, les cala el brillo que porto En mi todoterreno, ahí me transporto Ahora mis cuentas ya no están en cero Dinero pa' mi jefa que ya va primero ¿Cómo decirle que no? Si ella me y todo me dio Ahora cambian los papeles, quiero agradecerle todo lo que dio Por mí Por mí 24-7, siempre al pendiente Para quien lo ocupe sin ningún inconveniente El ser sincero me ha causado mil problemas Siempre hablando el chile y llonando con chingadera Digo a mi manera, por eso yo soy quien soy Todos me respetan donde quiera que yo voy En un 350, ando patrullando No lo subestimes porque lo traigo al vergazo El porte que cargo me andan parando No oficial, yo no ando jalando Tengo ya la cédula, a tipo estudiado Ingresado de la calle, que tengan la pinta, ese es un detalle Por lo mío yo me jodo, lo hago a mi modo Y al que no le guste, pues que le salgan al toro Desde morro yo traigo colmillo Saben que de nadie yo me humillo Ahora soy quien soy Ahora soy quien soy No pierdo mi tiempo, el negocio creciendo Por eso es que invierto Ahora soy quien soy Ahora soy quien soy No pierdo mi tiempo, el negocio creciendo Por eso es que invierto Siempre me doy mis gustos y hago lo que yo quiera Soy un vato tranquilo y no me gusta la loquera Para pasarla bien existen más de mil maneras Me enfoco en mi familia y yo doy la vida por ella Siempre mi prioridad Yo soy, ahora soy quien soy Ahora soy quien soy No pierdo mi tiempo, el negocio creciendo Por eso es que invierto Ya quedo mi raza Para el médico Ignacio Aguilera Y un saludo para mi hermosa madre María de los ángeles a Cebes Y un saludo también Para mis carnalitas que las quiero un chingo Cintia Aguilera Mi marrea Y para Juana María Hombre Estudio Records Desde la casa del bajo 欧ğı Cintia Aguilera S vorstellen que las llanyas sonпарas Vicに Ella